Si f es una función genial cuya pendiente menos 3 medios y menos 2,0 porque es el gráfico el criterio de f es la pendiente menos 3 medios esta no tiene pendiente menos 3 medios, esta no tiene pendiente menos 3 medios esta si y esta tambien y que hacemos ahora, hay un par ordenado, guardamos menos 2 en x y hacemos la opcion a, dice menos 3 medios x menos 3, si le damos igual, eso me va a dar 0 y con la d me va a dar 6, por lo tanto no puede ser entonces la opcion correcta, seria la opcion c porque agarramos un par ordenado que es menos 2, lo sustituimos en x y es un medio menos 2,0, por lo tanto 2 de la opcion correcta seria la opcion c